Seguimos aquí Ya lo corte, este es otro Entonces suscriptores ahorita Ya pasaron los niños y de bonita la gente O sea las mamás No sé, papá o así Este, también se puede pasar Si alguien quisiera Y en eso estamos ahorita viendo Si, ¿cuál es el premio? Si alguien, mamá o papá Quiere pasar, hacer el mismo juego Que hicieron los niños Y ahí Si pasan, ahí van a ver ¿Usted? ¿La solicitan si quieren pasar? ¿Con quién? Con la La Nexi Vaya Vaya, ahí viene la otra Y lo mismo Vaya, como Tenemos ahí Como pueden ver, tenemos Dos parejas Allá está la Él sí que fue un integrante El canal Y la Yuli La Nexi Y la Yane Las cuatro Las tres Las tres integrantes del canal Van a pasar Pérez Pausales ¿Cómo le van a hacer esto? ¡Vamos! 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 ¡Uno, agua! 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 ¡Uno, agua!